Música Hola, hola, que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un día más renovados Así es, a un día más en el canal de análisis banfilenio, el canal del hincha de Banfield Fue empate y final ayer en el estadio Florencio Sola Banfield empató 0 a 0 con unión en un partido que dejó mucho pero mucho para hablar Así es, pasaron nada más que horas Pero para algunos la bronca, para otros la angustia, para otros la incertidumbre Todavía está latente Y es que el taladro no mostró ayer su mejor cara en lo que fue el debut del torneo Vamos a estar hablando muchísimo de lo que fue el equipo De los refuerzos, de los que ya estaban Jugadores que tal vez, por lo que entraron, tal vez merezcan una oportunidad Bueno, vamos a estar hablando todo esto y mucho más Claramente sin dejar el planteo táctico también que utilizó ayer Javier Zanguinetti Antes que nada quiero agradecerles, llegamos a 900 suscriptores, estamos muy pero muy contentos A nada ya de llegar a 1000 Es por eso que este mes fue muy pero muy fructífero para análisis banfilenio Y estamos contentos de poder seguir trayéndoles los análisis de cada partido de nuestro amado taladro Ahora sí, sin más que decir, nos metimos de lleno porque hay de todo para hablar sobre el partido de ayer Así que señores y señores, después de una breve introducción, nos metemos de lleno con todo lo que dejó Banfield 0, Unión 0 en el sur ¡Vamos! Así es amigos y amigas, que linda que fue la sensación de volver a ver a Banfield De hacer la caravana al estadio, de ir con amigos, de ir con familia, de ir con pareja, de ir con hijos, con padres El taladro de familia Y la verdad que ayer el marco fue espectacular El taladro llenó la cancha, recibió al equipo de la mejor manera Había mucha esperanza en la semana y en general en este último mes Antes también de los amistosos El taladro parecía que se preparaba para algo grande Con la llegada de Aleman, de Remedy, de algunas apuestas como los dos Sánchez, como Oliveira, como Insúa Y otros jugadores que se terminan yendo, como a Sanrique, como es también el caso de Dátolo, Domingo, Bolonia Jugadores que creo que ya en este Banfield no tenían lugar, por eso el taladro trajo refuerzos Y así de a poco el Banfield de Sanguinetti se fue armando Este Banfield de 2023 Que ya vimos que a puertas cerradas se jugaron los amistosos No teníamos, la verdad, un parámetro de cómo iba a jugar al equipo Por eso era una sorpresa Y sí, fue una sorpresa La verdad que el taladro ayer, para mí, no mostró su mejor juego Vamos a estar hablando mucho de cómo se paró el once Se esperaba un 4-3-3, finalmente fue un 4-4-2 Banfield, la verdad que en varios momentos fue superado por unión Yo creo que no hay que volverse loco No hay que tirar ya todo por la borda Es el primer partido, estas cosas pueden pasar Unión tampoco fue una maravilla Pero sí aprovechó los espacios y los momentos que pedía el partido Y estuvo muy cerca, 3 o 4 veces, de poder abrir el marcador Banfield, la verdad que fue un equipo que no tuvo juego asociado Un equipo que no logró estar cómodo casi en ningún momento del partido A pesar de que no fue superado 100% Creo que el taladro estuvo muy por debajo de lo que se esperaba en nivel en el día de ayer Ahora sí, arrancamos con el once del taladro ¿Cómo formó Sanguinetti el Banfield 2003 en el día de ayer? El equipo que formó con Facu Cambeses en el arco Emanuel Coronel como lateral derecho Maciel y Oliveira la saga central Emanuel Insuba por el lateral izquierdo En la mitad de cancha estuvo Nico Bartolo como extremo derecho Cabrera y Aleman formaron un doble 5 mentiroso Aleman un poco más suelto, con más juego Pero también defendiendo junto con Cabrera Y por el lado izquierdo estuvo Agustín Urusio Y arriba los dos de punta, los hermanos Sosa Sánchez Que fueron Sebastián y Nicolás Recordemos Sebastián tuvo que salir lesionado por un esguince de tobillo Y en su lugar había entrado Andrés Chávez Los suplentes del día de ayer fueron Aaron Quirós, Matías Romero, Eric Remedy Andrés Chávez, Sanguinetti, Ríos, Piedraita, Rodríguez, Di Luciano, Di Pipa, Souto y Pérez Este fue el once que paró Sanguinetti en el día de ayer Un 4-4-2 bien marcado Se esperaba tal vez mucho más de algunos refuerzos Y mucho más también de algunos otros jugadores Que ya hace tiempo que están Banfield fue un equipo en la verdad que costó encontrar una figura Y vamos a estar desminuzando Minuto a minuto, tiempo a tiempo Cómo fue el partido entre Banfield y Unión Un taladro que arrancó siendo superé los primeros 5 minutos Donde puedo decirse se comió a Unión Porque la verdad tuvo varias opciones Con Nico Sosa Sánchez, con Brian Aleman Pero después de los 10-15 minutos fue Unión El que aprovechó sus oportunidades con Marabel Con todo mediocampista que llegaba a Unión Estaba cerca de poder marcarle a Facu Cambese Que la verdad estuvo muy bien Y se iba a la primera parte En la primera parte donde tuvo 2 o 3 ocasiones de Unión 2 o 3 para Banfield Pero muy, pero muy a cuenta gotas Pero la verdad que Unión cada minuto que pasaba Demostraba que aprovechaba los espacios Que era muy rápido por las bandas Y que Marabel estaba a nada de poder marcar el primer gol del partido La segunda parte cambiaría un poco El taladro sería el que se animaría Sería el que trataría con los ingresos de Andrés Chávez Del colombiano Pedraíta Del ingreso de Remedi Por la expulsión justamente de Cabrera En ese penal que finalmente no fue Punto aparte del árbitro Creo que Truco Creo que en un 80-85% Estuvo acertado en sus decisiones A pesar de que parecía que nos bombeaban Yo creo que después Con las revisiones fotográficas Que mostraba la televisión Creo que le daban la mano derecha Al colegiado Pero fuera de eso Banfield la verdad que tuvo Pocas oportunidades de gol La verdad que cuesta encontrarlas Cuesta recordarlas Algún tal vez tiro libre de Alemán Que algún jugador de Banfield pudo conectar Alguna jugada de Chávez Ese mano a mano que tuvo Que en velocidad le termina ganando al defensor Pero no define bien Y la verdad que Unión tuvo varias también En la segunda parte Con Marabel Con Kevin Zenon Y la verdad que fue un milagro Que este partido termine 0-0 Porque Banfield La verdad que Si no fuera por Facu Canveses Hubiera sido otra la historia Ahora sí Vamos con cómo estuvieron los refuerzos Recordemos Jugó Yusuba Jugó Olivera Jugaron los hermanos Sosa Sánchez Empecemos con los defensores Olivera creo que fue para mí La figura De este Banfield ayer Un jugador Que estuvo Muy veloz Que estuvo muy fuerte Muy férreo Hizo una buena dupla con Maciel Por el lado de Yusuba Creo que cumplió también Los hinchas lo aplaudieron Reconocieron su esfuerzo Y yo creo que el ex Boca Y el ex Vélez Va a ser un tándem interesante Junto a Agustín Urussi Por la mitad de la cancha Creo que en el ingreso de Pedralita Demostró bastante Cosas interesantes En el ingreso de Bertolo A pesar de ya estar con 10 Y no poder mostrar toda su calidad Y arriba creo que Sosa Sánchez Los hermanos Estuvo un poco mejor Nico Pero es lo que decíamos ayer en Twitter Si no me seguís en Twitter Seguime David Hinsuk Donde también publicó Sensaciones del partido Y donde poníamos Que creo que Nico Es más sacrificio que en un juego Por lo menos lo que se ve Es verdad No le llegó ninguna pelota Clara A Nicolás Sánchez Y Sebastián Salió a los pocos minutos Empezó el partido Por una guinza de tobillo Pero La verdad que el sacrificio No se le puede negar Lo que sí es que creo que En el juego le está faltando Son jugadores que por ahí Todavía no se conocen Que le falta adaptación Pero yo creo que Para mí los delanteros Fue lo más flojo Como decíamos Oliver Hinsua Muy bien Los delanteros Sacando Sebastián Que se había sonado Creo que le faltó Bastante Ahora hablemos De lo que va a ser Cómo se va a parar Banfield Contra Huracán El lunes que viene Y bueno Teniendo en cuenta Que Cabrera Ya está expulsado Que Sosa Sánchez Seguramente va a tener Para un mes De recuperación Cómo se pararía Este Banfield Bueno Bertolo se vio que También está para 60 minutos Yo creo que Bertolo Poco a poco Va a ir perdiendo lugar Y no es faltar El respeto a su historia Sino demostrar Que Iván Filipe necesita Otra cosa En lo que es el mediocampo Por eso yo creo que Pedralita podría dar Buenas cosas ahí Ursi se lo vio Bien metido En la primera parte En la segunda Desaparecido Sigo pensando Que necesito Un delantero Más veloz Podríamos probar Tal vez con algún Juvenil Sería un poco Quemarlo Pero yo creo que Ni Chávez Ni Chávez Están hoy en su mejor Momento Para poder darle Algo diferente Al taladro Remedy Para Miss Tiene que ser titular Junto a Cabrera Aleman Tiene que tener Más volumen de juego Tiene que estar Más en el frente De ataque Se vio que Cada vez que tenía La pelota Quería pegarle al arco Desde donde sea Y la defensa Creo que se puede Mantener igual Coronel Olivera Maciel Insúa La verdad que cumplieron Yo en la previa Pedía a Souto Pedía a Quiroz Porque Insúa No me daba confianza Pero la verdad Que me sorprendió Para bien Y bueno Cambeses creo que Va a seguir siendo Una fija En el taladro Bien señores Hasta ahí el análisis De lo que fue El partido entre Banfield Y Unión 0 a 0 Como siempre te digo Dejame tu opinión Lo que vos quieras Aquí en la caja De comentarios Que te voy a estar leyendo Con muchas Pero mucha atención Como les digo Su opinión es válida Y es necesaria Para el bien de Banfield Así es Como siempre Un agradecimiento eterno Por todo lo que nos están dando 900 suscriptores ya Más de 900 Si queremos llegar A los 1000 rápidamente Y bueno Nada de esto sería Posible Sin ustedes Nos estaremos viendo En un próximo video Banfield va a jugar El lunes que viene Contra Huracán Un partido muy pero muy difícil Huracán es un rival Que sabe lo que juega Y que Y que tiene claramente Buenos jugadores Entonces Banfield va a tener Que seguramente tomar recaudos Y ver Como es que lo ataca Al globo Señores Nos vemos en un próximo video Un gustazo Buen comienzo de año Esperemos que Banfield Pua levantar cabeza Y que sea lo mejor En estas 26 fechas Que quedan del torneo Yo soy Jensuc Te mando un gran saludo Será hasta la próxima Chau Mi buen amigo En esta campaña Volveremos a estar contigo Talentaremos El corazón Esta luchada Que se quiere El campeón No me importa Lo que diga Lo que diga Lo demás Yo te sigo A todas partes Cada vez Te quiero Más Más